Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar solo dos minutos para recordar y felicitar nuevamente el Parque Nacional Galápagos, cumplido 58 años la semana pasada, entonces, festejar ese aniversario de una de las áreas protegidas más importantes del país. En honor a esto y en honor al tiempo voy a avanzar un poco rápido. El trabajo que hemos venido haciendo es un trabajo de monitoreo de las poblaciones iguanas marinas. Quiero agradecer también a mis antecesores, a los panelistas anteriores que mencionaron un poco y ya creo que a Greg le hicieron muchas de las preguntas, entonces en buena hora voy a ir un poco más rápido. Bueno, este trabajo de monitoreo de las poblaciones de las iguanas marinas tiene base en que un aspecto importante de la ciencia que siempre hemos venido discutiendo y es acerca de cómo se desarrolla la ciencia en Galápagos, cuál es la importancia de la investigación en las islas. Solo quería traer este slide rápidamente para que recordemos un poco la importancia del desarrollo de la ciencia en el archipiélago y lo mencionó el director hace un momento en su intervención, poner la ciencia a trabajar, poner la ciencia en aspectos de manejo. Muchas de las preguntas que se han vertido a los diferentes panelistas han sido ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿dónde la vamos a utilizar? ¿cómo podemos establecer medidas de manejo, establecer medidas de cuidado, de control, etcétera, etcétera? No solamente para las poblaciones de animales, sino también estaba viendo la charla interesante de los doctores respecto a las poblaciones humanas. Entonces, un poquito de eso quería mostrarles de cómo la ciencia en Galápagos se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y se ha incrementado. En alguna de las charlas que di la semana pasada al curso de guías me decían y por qué los investigadores vienen a Galápagos, qué es lo atractivo de Galápagos. Galápagos es todavía un laboratorio viviente, seguimos descubriendo cosas. Este simposio de ciencias nos da esa oportunidad de ver todos esos aspectos de la biota y de la fauna de Galápagos que seguimos descubriendo. Pero esa ciencia en muchas ocasiones ha sido desarrollada básicamente como una ciencia básica. Este es un porcentaje de este mismo libro de ciencias para la sostenibilidad que fue desarrollado por técnicos tanto del Parque Nacional Galápagos como profesores de la Universidad de San Francisco y que nos da un aspecto para ver cómo se ha venido desarrollando y cómo mejorar esta ciencia para poder aplicarla. Yo creo que este es uno de los pasos más importantes, poder mostrar esta ciencia aplicada para la conservación de las diferentes especies. Y ahí también retomar lo que mencionó Dani hace un momento del nuevo esquema del plan de manejo. Cómo este nuevo esquema, que ya lo mencionó Dani, integra la participación ciudadana en los diferentes aspectos de la conservación. Y la ciencia no está alejada de eso. La ciencia, el monitoreo, el control, no está alejando de la participación ciudadana. Entonces es un aspecto transversal, que lo podemos ver aquí, a ver si esto funciona, en todo el proceso de manejo participativo del plan de manejo. Solo quería hacer este antecedente para mostrarles que dentro de este plan de manejo ya existe o ya está establecido entre los objetivos básicos, los objetivos importantes del desarrollo de este plan, que es un eje para la dirección del Parque Nacional Galápagos, el incrementar el conocimiento científico multidisciplinario, pero ¿para qué? Para el manejo, aplicado al manejo y la conservación de las especies, de esos servicios ambientales de los cuales todos nos servimos. En todo caso, dentro de este aspecto, el plan de manejo ya lo explicó Dani, es un marco conceptual bastante novedoso. Tenemos que establecer prioridades de investigación, prioridades de conservación. ¿Cuáles son esas especies emblemáticas o especies focales importantes para la conservación de Galápagos? Y ahí tenemos diferentes especies, diferentes categorías, pero estas categorías, que son bastantes conceptuales, van a tener que llegar a la práctica. Entonces, dentro de esas especies están las iguanas marinas. Es una especie emblemática, es una especie endémica, y ustedes pueden ver que dentro de las características de especies focales, engloba o recaen algunas de ellas, ¿no? En una especie endémica, en una especie emblemática, todos vemos camisas de iguanas marinas, por ahí está el logo del Galápagos Science Center con una iguana marina, etc. Entonces, son especies importantísimas para la conservación. La descripción de esta especie, ¿no? La categorización de esta especie en la lista roja de la UICN, la categoría en el estado de vulnerable, ¿no? Una especie que, por los criterios de la UICN, básicamente por su rango de distribución y por su poco conocimiento respecto a la abundancia poblacional. Esta especie de lagarto es el único en el mundo que se alimenta exclusivamente de algas marinas, algas verdes y rojas, y por eso el efecto del niño amenaza bastante a estas especies, como lo estaba mencionando Don Greg en sus estudios anteriores. Es importante entender que esta especie, que está restringida a ciertas áreas, tiene una amplia distribución, pero con mayores concentraciones en ciertos sitios. Entonces, esto es lo que las hace vulnerables, porque si hay concentraciones en solo una área bastante pequeña de ciertas islas, entonces cualquier efecto, ya sea antrópico o ambiental en esas áreas, podría causar extinciones locales, ¿no? La abundancia de las poblaciones se calculó entre 200 y 700 mil, sin embargo, estos datos todavía están siendo estudiados. El último dato que teníamos de la población de las iguanas marinas fue para el 2001, con la línea base, Jaguar Nacional los publicó, y también aquí en la lista roja del OICN, la actualización está en el 2004. Desde ese entonces, acá no teníamos datos, información de cuál es el estado poblacional de las iguanas marinas. Es necesario saber cuántas de ellas hay, dónde están distribuidas, cuáles son las mayores concentraciones, y si estas concentraciones varían para poder establecer medidas de manejo, medidas de conservación. Estas especies, como bien sabemos, tienen varias amenazas, como las otras especies, efectos antrópicos, esta foto en realidad es reciente, el desarrollo urbano, esto fue en Puerto Ayora, tenemos varios de los efectos, pero entre ellos está especies introducidas, la destrucción del hábitat, el cambio climático, la degradación ambiental, y también el desarrollo costero. Entonces, sí es importante establecer medidas de manejo al respecto, basados en qué, en los nuevos paradigmas de la visión de conservación del Parque Nacional Galápagos. La distribución de esta especie en la línea base de la reserva marina, tenían sus mayores concentraciones, hasta el año 2001 podemos ver, las mayores concentraciones en las islas del oeste, tenemos Fernandina, Isabela, por acá, algunas poblaciones, unas densidades poblacionales bastante altas en Santa Cruz, Isla de Tortuga, etc. San Cristóbal se consideraba, o se consideraba una isla que había sido bastante afectada por principalmente la presencia de gatos, de ahí que se llamaban las acciones de control y conservación para esta especie como prioritarios. ¿Qué hicimos? A partir del año 2014 se inició un proyecto entre la Universidad de San Francisco, la Universidad de Carolina del Norte, el Parque Nacional Galápagos, en monitorear estas especies emblemáticas. Con Diego trabajábamos, con Adrián, que también va a dar una charla al respecto, en combinar la información, en hacer esfuerzos conjuntos para poder determinar la abundancia poblacional de estas especies. Y visitamos, como ustedes pueden ver, las mismas zonas donde la abundancia poblacional de estas especies estaba en mayor concentración. Justamente para saber si todavía las poblaciones se encontraban en esas densidades poblacionales que se referían. Pero también, adicional a esto, estábamos haciendo monitoreos en ciertos sitios donde veíamos que habían efectos antrópicos directos, como las zonas urbanas, las zonas costeras. Para el monitoreo de las iguanas marinas, ¿qué hacíamos? Empezamos en sitios como Playa de los Perros, porque encontramos en una ocasión una alta mortalidad de iguanas marinas, de los cuales se tomaron muestras y se mandaron a hacer estudios para saber si tenían algún tipo de implicaciones tóxicas. Y empezamos a monitorear en este sentido si es que estas poblaciones estaban variando, principalmente porque estaban cerca de una zona urbana. Empezamos a tomar datos biométricos, longitud, peso, etc. Y empezamos a marcar estas iguanas. Tuvimos el apoyo, por supuesto, de científicos que ya habían trabajado en esto por varios años. Andrew Lorry, por ejemplo, tuvimos la participación o las sugerencias de varios técnicos que sabían de este tipo de monitoreo desde ya hace algún tiempo. Y, bueno, no quisimos inventar el Aguatiba, entonces empezamos a hacer también los mismos monitoreos, los censos poblacionales que se habían hecho en años anteriores. Un poco con esta metodología de caminar por las playas y contar el número de iguanas que veíamos en la zona costera, principalmente en la zona intermarial. En ese censo se clasificaban principalmente si eran neonatos, aquí podemos ver un individuo en estado de neonato, si eran juveniles y si estos eran también hembras o machos. Sabemos que las iguanas marinas tienen dimorfismo sexual, o sea que hay variación entre el macho y la hembra, principalmente para saber las categorías de tallas. Ahí vemos un macho y este monitoreo se lo realizó en tres cruceros básicamente desde el 2014 hasta el 2016. Se recorrieron varias partes, principalmente la zona intermarial y se realizó recorridos a lo largo del perfil. En ocasiones no teníamos cómo llegar a la costa porque hay sitios que son agrestes en la zona costera y entonces utilizamos Zodiacs o hicimos un tipo de pangarraya alrededor de la costa. Con binoculares íbamos contando el número de iguanas que íbamos viendo. Sin embargo, estos conteos todavía tienen ciertos sesgos. De allí que mucha de la información que voy a presentar como resultado sigue siendo preliminar. Como ustedes pueden ver, además de la categoría tanto machos y hembras, contábamos los organismos que estaban muertos, ¿no? Para saber, como decía Diego, si es que existe un efecto principalmente de cambios ambientales, recordando que durante estos cruceros estábamos tomando datos o parámetros oceanográficos y también podíamos compararlos con datos de la abundancia de especies de lo que ellos comían, de las algas, ¿no? Teníamos el trabajo de Luis Vinesa que se viene desarrollando en los mismos sitios. Entonces, la idea era comparar esa información. Entre los resultados principales preliminares que tenemos de los 37 sitios censados, son 16 los más importantes que contribuyen al 93% de la población. Esto es bastante parecido a los datos que teníamos en la línea base, en la publicación de la línea base que mostraba Snell en sus estudios posteriores. Solo recordarles que los trabajos de Snell han sido una recopilación de los últimos 20 años de información de monitoreo de iguanas marinas, ¿no? Aquí están los principales sitios. Tenemos Isla de Tortuga, Cuatro Hermanos, Chamber, Punta Calle. Fueron los sitios de mayor abundancia en términos de porcentaje, ¿no? Y la mortalidad también se notó en algunos sitios que podemos ver ahí como Punta Núñez y Cabo Douglas. Solo quería mostrarles, porque ya estamos con el tiempo, cómo estos porcentajes de abundancia han venido variando. Aquí vemos estos porcentajes fueron de los datos de los estudios de Howard Snell, donde Isabela, Fernandina y el lino de Tortuga son los más abundantes. Y aquí tenemos una pequeña variación en los datos que pudimos obtener. Sin embargo, es importante mostrarles, voy a pasar rápidamente esto, siguen siendo estudios preliminares y las tendencias poblacionales son datos en porcentaje porque todavía no hemos estimado la abundancia poblacional de esas especies. Y les voy a decir por qué. Mucha de esta información tiene varios sesgos principalmente metodológicos. Estamos justamente ahora yendo a analizar una nueva metodología que estamos tratando de desarrollar aquí con los colegas de la San Francisco para poder utilizar drones y poder monitorear en zonas donde no podemos acceder. Por ejemplo, este es un sitio donde por más que queríamos subir a contar iguanas, nunca pudimos llegar. Obviamente un drone con todas las iguanas que estaban acá arriba. Entonces, la necesidad de mejorar los métodos y el análisis de los censos poblacionales es inminente. Es importante mencionar que toda esta información es necesaria para poder establecer acciones de conservación y manejo. Este es un ejemplo de lo que hemos venido haciendo ya en Santa Cruz porque tenemos una alta incidencia de mortalidad de iguanas marinas en las calles principalmente. Y este es un ejemplo de este año no más de la campaña de tiempo de iguanas. Durante los meses de mayo y junio se pudieron dar capacitación, charlas y como ustedes pueden ver ahí teníamos a los guardaparques sacando las iguanas marinas debajo de los carros en ocasiones y a veces liberándolas en otros sitios para poder recuperar su hábitat. Esto nos ayudó a que la gente entre en conciencia. Llegamos a la gente y empezamos a explicar por qué es la importancia de que en esa época solamente cuidemos a los neonatos porque es justamente la época de eclosión. Mucha gente ni sabía que era la época de eclosión de iguanas marinas solo en esos meses. Muchísimas gracias. Ok. Tenemos preguntas para Eduardo. Una aquí. Muchas gracias, Eduardo. Sabemos que las iguanas pueden, por su sensibilidad al fenómeno del niño, pueden ser un buen indicador de los efectos del cambio climático en Galápagos. se han tomado medidas o se está tomando en cuenta cómo el cambio climático a un nivel global podría afectar a las iguanas y qué cosas se podrían hacer para tratar de protegerlas. Sí, justamente de ese tema estaba leyendo que existe ya la preocupación porque el cambio climático en cuanto a Galápagos se refleja mucho en el incremento de la frecuencia y de la presencia del fenómeno del niño, un efecto que causa un efecto directo a las iguanas marinas. Como Greg mencionó, esto ha pasado por mucho tiempo en las iguanas marinas, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos mayor frecuencia e intensidad del fenómeno del niño ya no es un fenómeno normal, es un fenómeno anormal dentro de las poblaciones de iguanas marinas. Entonces, la idea es verificar primero dónde son las poblaciones que podrían ser más afectadas, porque tú sabes que el comportamiento oceanográfico es variado en los diferentes sitios. Entenderíamos que las poblaciones más sensibles son justamente las que tienen menos disponibilidad de alimento y es hacia allá donde hay que trabajar. Entre las sugerencias que estaba leyendo, se proponía, por ejemplo, evitar un doble esfuerzo de especies, por ejemplo, el problema de las especies invasoras que también causa daños a las iguanas marinas. En poblaciones, por ejemplo, como en San Cristóbal. Entonces, trabajar en eso es vital. Y el Parque Nacional Galapas ha desplegado un esfuerzo bastante grande en la erradicación de especies invasoras, principalmente gatos y ratas que afectan a las iguanas marinas. Una más a la persona de Rosado. Hola, gracias por la charla. En tu presentación dejaste claro que la población de iguanas marinas todavía está en proceso de censo. Quería saber si en el parque llevan un monitoreo de la población de iguanas híbridas cuando sabemos que no están tan esparcidas y no están concentradas en un lugar específico. Sí, muchas gracias. Plaza de hecho es uno de los sitios que está dentro de nuestro recorrido de monitoreo y cada vez que vamos allá sensamos el número de híbridos también que aparecen. Es bastante poco. Justo estábamos hablando hace un momento con Greg respecto a los híbridos y la necesidad de establecer otros estudios más específicos por ello. Hay que recordar que los híbridos no se reproducen por tener la característica de híbridos. Pero sí desde los últimos 10, 20 años es el único sitio que conocemos donde hay hibridación de iguanas marinas hasta el momento.